Estos halcones son formidables cazadores que se alimentan de otras aves y murciélagos en pleno vuelo. Los peregrinos cazan desde arriba y después de avistar a sus presas, vuelan en picada a velocidades que pueden superar los 350 kilómetros por hora, convirtiéndose en el ave más rápida del mundo. Nombre común, halcón peregrino. Nombre científico, falco peregrinus, tipo ave, dieta carnívoro, esperanza de vida hasta 17 años. Tamaño, cuerpo de 36 hasta 58 centímetros, envergadura de 91 hasta 112 centímetros, peso de 0.7 a 1.5 kilogramos. Distribución, los halcones peregrinos se encuentran en todo el mundo excepto en las selvas tropicales y las regiones árticas frías y secas. Son una de las especies de vertebrados terrestres más extendidas en el mundo. Los halcones peregrinos prefieren hábitats abiertos como pastizales, tundra y prados. Son más comunes en la tundra y en las áreas costeras y raros en los hábitats tropicales y subtropicales. Anidan en acantilados y grietas. Recientemente han comenzado a colonizar áreas urbanas porque los pisos altos son adecuados para anidar en esta especie y por la abundancia de palomas como presa. Hay 19 variantes o subespecies de halcón peregrino en todo el mundo. Varian considerablemente en tamaño y color. Como todos los halcones, los halcones peregrinos tienen alas largas y afiladas y una cola corta y delgada. Como la mayoría de las aves rapaces, los halcones peregrinos hembras son un poco más grandes que los machos. Por lo general son un 15 a 20% más grandes y un 40 a 50% más pesadas. Los halcones peregrinos tienen alas de color gris azulado, barras negras en la espalda y vientre pálido. Tienen caras blancas con una franja negra en cada mejilla y ojos grandes y oscuros. Las aves jóvenes tienden a ser más oscuras y pardas con partes inferiores con rayas. Los halcones peregrinos están activos durante el día. Cuando no se reproducen, son principalmente solitarios y establecen y defienden territorios. Los halcones peregrinos se alimentan casi exclusivamente de aves que constituyen del 77 al 99% de las presas. Las aves que consumen son palomas, perdices blancas, urogallos y pequeños pájaros cantores. También comen pequeños reptiles y mamíferos pequeños. Los halcones peregrinos cazan con mayor frecuencia desde una percha con un punto de vista alto, como un acantilado o un árbol. Toman vuelo una vez detectada la presa. También pueden volar o planear para buscar presas. En algunas áreas, donde pueden tener que depender de insectos, lagartos o mamíferos, los halcones peregrinos cazan a pie en el suelo. Los halcones peregrinos son más exitosos en la captura de presas si tienen más altura desde la cual iniciar un ataque sobre un animal. Aunque los halcones peregrinos capturan a sus presas con sus garras, generalmente matan con el pico cortando las vértebras cervicales. Luego, las presas generalmente se llevan a un nido para comer donde se despluman y consumen o se almacenan para su uso posterior. Las presas pequeñas como los murciélagos se pueden comer en vuelo. Los halcones peregrinos tienen una visión extraordinariamente aguda, pueden ver objetos pequeños desde muy lejos y volar con precisión a altas velocidades para capturarlos. Los halcones peregrinos utilizan una amplia variedad de vocalizaciones en diferentes etapas de la vida, pero principalmente durante las temporadas de reproducción. La mayoría de las vocalizaciones son entre individuos emparejados, padres e hijos o en interacciones antagónicas. Los jóvenes piden comida con una llamada. Tienen llamadas que se utilizan generalmente en alarma y defensa de nidos. Cuando cazan los halcones peregrinos, a menudo emiten llamadas territoriales agudas en rápida sucesión. Las posturas se utilizan para comunicar agresión y apaciguamiento. Levantar las plumas y abrir el pico son típicos de las posturas agresivas. La sumisión está indicada por las plumas que se mantienen apretadas contra el cuerpo y la cabeza hacia abajo con el pico apartado. Los halcones peregrinos forman vínculos de pareja monógamos que a menudo duran durante muchas temporadas de reproducción. Tanto los machos como las hembras tienen un fuerte apego a los sitios de anidación anteriores, lo que puede explicar la monogamia durante múltiples temporadas de reproducción, más que el apego entre individuos. Los machos se exhiben en las repisas de los nidos para atraer a las hembras y anunciar su propiedad a otros halcones. Antes de la puesta de huevos, la pareja participará en increíbles exhibiciones aéreas que incluye curvas cerradas, altibajos y volteretas corporales durante el vuelo. Una vez que la pareja se ha formado, comienzan a cazar cooperativamente y las hembras comienzan a pedir comida al macho. Los halcones peregrinos se reproducen entre marzo y mayo, dependiendo de qué tan al norte se estén reproduciendo. Las hembras suelen poner sus huevos a mediados de mayo y suelen eclosionar a mediados de junio. Los halcones peregrinos ponen un huevo cada 48 horas, para un total de 2 a 6 huevos. Los huevos se ponen en un nido en lo alto de acantilados, árboles altos o edificios. Los halcones hacen nidos que se llaman raspaduras o pequeñas depresiones simples excavadas en la arena o tierra y revestidas con materiales finos. A veces pueden usar nidos construidos por otras aves. Los huevos se eclosionan entre 33 a 35 días. Las aves jóvenes aprenden a volar entre 35 y 42 días después de la eclosión. Por lo general, los jóvenes tardan 3 años en llegar a la edad adulta y poder reproducirse. Las hembras se reproducen con mayor frecuencia antes que los machos. Ambos padres incuban huevos y cuidan a las crías. Las hembras generalmente incuban a los huevos durante una mayor proporción de tiempo que los machos. Las crías se crían casi continuamente hasta los 10 días de edad. Las aves jóvenes siguen dependiendo de sus padres durante varias semanas después de emplumar. A medida que las crías se vuelven más hábiles para volar, los padres comienzan a entregarles presas dejándolas caer al aire. Luego los jóvenes persiguen y capturan a esta presa ya muerta en el aire. En las poblaciones migratorias, las crías se vuelven independientes al inicio de la migración. Por lo general, alrededor de 5 a 6 semanas después de emplumar. Los jóvenes de poblaciones no migratorias pueden ser dependientes durante un poco más de tiempo. Aunque se considera que los halcones peregrinos, al igual que otras aves rapaces se encuentran cerca de la parte superior de la cadena alimentaria, no están completamente libres de depredadores. Los adultos pueden morir por otras grandes aves rapaces como búhos y el águila real. Los mamíferos depredadores como gatos, osos, glotones o zorros pueden capturar polluelos y novatos, particularmente en nidos más cercanos al suelo. Los halcones peregrinos han sufrido debido a su peligrosa posición en la cima de la cadena alimentaria. Los plaglicidas se acumulan en pequeñas cantidades no letales en los tejidos de las aves pequeñas y los mamíferos, pero se concentran lo suficiente en las aves depredadoras como los halcones como para matarlas o hacerlas incapaces de producir descendencia. Un programa exitoso de cría en cautividad y reintroducción combinado con restricciones en el uso de plaglicidas ha sido la base de una asombrosa recuperación de los halcones peregrinos. Ahora está restringido el uso de muchos de los productos químicos más dañinos para estas aves, sin embargo aún no está restringido en América central y del sur donde muchas subespecies pasan el invierno. Después de haber estado en la lista de especies en peligro de extinción desde 1969, la increíble recuperación de los halcones peregrinos se ha convertido en un ejemplo perfecto de lo eficaz que puede ser la conservación humana. En la década de 1990 fueron retirados de la lista federal de especies en peligro de extinción en los estados unidos. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.